En primer lugar agradezco a la gente de Forum haberme invitado a este evento. Un poco la idea es simplemente describir una serie de metodologías y trabajos que hemos realizado para cuantificar pérdidas en silaje de maíz. Y como toda presentación tiene que tener una introducción, creo que la que más se ajusta a este evento es esta. Un poco lo que ilustra esta tabla y dice aquí es que la actividad en los últimos años ha crecido estrepitosamente en materia de encilados. Si nos vamos un poquito más atrás del año 2006, estos son datos de la Cámara Argentina de Contratistas Forrajeros, sus estadísticas. En el año 98 en el país se encilaban 100.000 hectáreas, la última campaña se encilaron 1.500.000, algo menos que la campaña 2011-2012. Eso quiere decir que la tasa de crecimiento a nivel país fue de alrededor de 100.000 hectáreas anuales, lo cual no es poca cosa. Sin embargo, hoy nos encontramos en una situación muy particular en donde hay precios de insumos y servicios crecientes, precios de carne y leche estancados y en general, para quienes somos productores, que lo miramos bastante, hay una sensación de desmotivación en el medio. Entonces, todo esto termina en cosas parecidas a las que demuestra esta encuesta, en donde la Universidad Austral, sobre un total de 800 productores encuestados, preguntó un poco cuáles eran las expectativas que tenían los productores hoy en Argentina y el 38% de ellos contestaron sobrevivir al entorno. La verdad que es un buen momento, como dice acá, para afinar lápiz y minimizar pérdidas, porque si bien la actividad creció, como mostraba esa gráfica, la verdad es que se siguen viendo en el medio cosas que se pueden evitar y que nos pueden hacer minimizar esas pérdidas, lo cual es sinónimo directo de maximizar ingresos, porque si perdemos menos de lo mismo que estamos haciendo, obviamente mirándolos de otro lado, podemos decir que vamos a ganar un poquito más. Yo creo que el foco en materia de encilados hay que ponerlo en estos 5 puntos, que tienen que ver con producción del cultivo en primer lugar, con el tipo de materiales y en qué momento los estamos encilando, y con estos 3 últimos puntos en los cuales yo me voy a concentrar, que tienen que ver con el picado y procesamiento de granos, el sellado de los hilos y la extracción y suministro, creo que hoy son los puntos más descuidados del proceso y en donde quizás un mínimo esfuerzo en el control podría generar un impacto muy grande en el resultado, ya que en general producir un buen cultivo no es cosa difícil con la tecnología que hay hoy, los técnicos muy buenos que tenemos a nivel campo, disponer de buenos materiales y todo lo que tiene que ver con el momento del picado y demás, de la mano de contar con contratistas relativamente organizados, con una cámara de contratistas a nivel nacional, etcétera, no debería ser un problema mayor, la verdad que creo que estos 3 puntos son los puntos en donde uno se tendría que concentrar hoy. Cuando hablamos de picado, yo también metí en la misma consigna lo que es procesamiento de granos, porque creo que las dos cosas van de la mano. Para eso, como ustedes saben, lo primero que tenemos que conocer es cuál es el camino que recorre una planta desde que ingresa a la picadora hasta que sale de la misma. Entonces esto simplemente ilustra que una planta es tomada por lo que se llama el colector de la máquina, ese colector la lleva hasta el sistema de corte de la máquina donde tenemos cuchillas y contracuchillas, de allí sale el material picado, pasa en caso de que esté presente por lo que se llama grain cracker, y de allí básicamente va la cigüeña impulsado por un soplador, que es lo que tira el material adentro del carro. Lo que tenemos que tener claro es que, digamos, quien nos entrega un tamaño de picado determinado, es la velocidad con que este colector toma la planta. Si yo tengo un sistema de cuchilla y contracuchilla que trabaja en un sentido, si yo entro a la planta a mayor velocidad, esquivo cuchillas y el tamaño de picado es mayor. Si yo entro a la planta más lentamente al sistema de corte de la máquina, la cuchilla la agarra más veces, entonces el tamaño de picado es menor. Así, por eso cuando uno pide un tamaño de picado de una máquina, se pide lo que se llama longitud teórica de corte, lo cual no quiere decir que el 100% de las partículas obviamente vayan a ser todas iguales. Para eso, o para evaluar eso, lo que se usa mundialmente es esto, que se conoce como separador de partículas de la Universidad de Pensilvania. Es una serie de bandejas que tienen diferentes diámetros de orificios que nos permiten, colocando una muestra de material, zarandear, digamos, siguiendo un protocolo, y luego ver qué proporción de la muestra se aloja de silo, se aloja en cada una de las bandejas. Esto también se usa directamente para evaluar dietas, pero bueno, para silos de maíz, sorbo, también se utiliza. En general, digamos, primero eran tres, ahora son cuatro, pero en la bandeja superior, en general, quedan las partículas que superan 1,9 centímetros. En la segunda bandeja quedan las partículas que están entre 1,89 y 0,79 centímetros. En la tercera, que antes era la última, las que están entre 0,78 y 0,18. Y en la última, las que están debajo de 0,17 centímetros. La pregunta es qué tipo de silaje queremos. Y eso en realidad lo tendríamos que definir con el nutricionista y con el tipo de dieta, evaluando el tipo de dieta en la cual va a jugar ese silo. Porque si el silaje va a buscar un aporte de fibra, exclusivamente, como hoy pasa en muchos planteos, en donde es una mínima proporción en la dieta, la realidad es que voy a tener que trabajar en general en picar para tratar de colectar la mayor cantidad de material en la parte superior de estas bandejas. Mientras que si el mismo está buscando otro aporte, en general, de nutrientes, y dentro de eso, el máximo procesamiento de granos quizás posible, uno debería empezar a pensar que los silajes tendrían que empezar, la muestra zarandeada tendría que irse más hacia abajo. Un silaje picado intermedio, esto es más o menos unos 12 milímetros de maíz, nos arrojaría algo parecido a lo que muestran estas bandejas. En general, alrededor de un 40% en la tercera bandeja, otro 40% en la segunda, y entre un 10-15% en la bandeja superior. Esto también es bastante discutible, porque depende mucho del estado de la planta en el que uno está picando. En general, cuando la planta avanza más en la madurez, y esto quizás no solamente tiene que ver con la madurez del grano, sino madurez de la planta en sí, cuando la planta se va secando, la chala se seque, en general tiende a haber partículas más grandes, producto que muchas veces las cuchillas mastican, parte de la chala esa, no la cortan bien, y eso termina siempre quedando en la parte superior, que si bien tiene un peso o forma parte de una fracción interesante de la distribución esta, la realidad es que el porcentaje de materia seca de esto no es demasiado alto en relación a esto, con lo cual tiende a ser menor en base en materia seca. Un relevamiento que hicimos este año sobre 50 bánkers de silo de maíz en provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, arrojó un poco lo que se muestra acá. Nosotros lo que hicimos fue evaluar superficie y el centro de los hilos, o sea, la parte superficial y la parte central de esos hilajes, y lo que muestra la separación de partículas es que, digamos, no para mi sorpresa, porque era de esperar, normalmente uno pide una longitud teórica de corte y el contratista en general no está cambiando al finalizar el proceso cuando tiene que llenar la parte final el tamaño de picado, por ende, encontramos más o menos lo mismo tanto en superficie como en profundidad, y eso fue alrededor de un 13% del material alojado en la parte superior, alrededor del 70% en la segunda bandeja, 16% en la tercera bandeja, y prácticamente nada en la bandeja inferior. O sea, con un rango, digamos, bastante importante, ¿no? O sea, y sin diferencia entre lo que es superficie y centro. Entonces, digamos, lo que uno puede decir es que en Argentina nuestros hilos de maíz en general, el 85% de las partículas que estamos teniendo en un silo están por encima de 7,8 milímetros. Y acá es donde viene la relación de esto con el tema granos. Imagínense que en general los granos de maíz, ni hablar sorgo, algún comentario voy a hacer, pero en general están debajo de 8 milímetros de tamaño. ¿Esto qué quiere decir? Que si no combinamos un picado adecuado con el uso de crackers, como dice un poco ahí, estamos sonados. O sea, difícilmente vamos a poder esperar que granos de maíz, en especial en la medida que la planta madura y esos granos maduran, vayan a alcanzar un nivel de procesamiento adecuado, que muchas veces cuando uno trabaja en reducir tamaños de picado, lo que uno logra es cierta lesión física de esos granos con las cuchillas. Imagínense que si uno trae despacito una planta hacia dentro del sistema de corte, la probabilidad de que la cuchilla lesione el grano es mayor. Ahora, cuando uno ve el tamaño en promedio en que se distribuyen las partículas de los hilos nuestros, en general lo que se ve es que uno debería combinar eso con el uso de crackers, especialmente en la medida que los granos maduran más. Estamos charlando sobre el tema de qué pasaba con granos por ahí con menos madurez y más humedad. En general uno tiende a ir cada vez reduciendo más el uso de crackers en la medida que los granos están de media línea de leche hacia el lado lechoso, porque ya no tendría quizás demasiado sentido. Lo que sí es importante considerar que el marlo, cuando uno no usa cracker, tiende a quedar en rodajas y eso genera cierta selección en comedor y demás. Cuando uno usa cracker, en general ese marlo se parte en cuartos, que sería también una forma indirecta de mirando el comedero o mirando el silo, saber si el cracker trabajó adecuadamente o no. Cuando hablamos de crackers, sabemos que hay crackers específicos para procesar los granos en las plantas que ensilamos. Los hay para maíz, los hay para sorgo, como ven, digamos, la diferencia es el tamaño de dientes que tienen, 4 milímetros para maíz, 2 para sorgo. El diámetro de los rodillos, 19 para maíz, 29 para sorgo, para tener más superficie de contacto. El número de dientes, 125 para maíz, 80 para sorgo, 125 para sorgo, 80 para maíz, y la velocidad diferencial de giro entre rodillos, que en general es mayor en sorgo que en maíz. Entonces, la verdad es que son crackers diferentes para granos diferentes y para un contratista que en Argentina ensila, en general, de ese millón y medio de hectáreas, alrededor del 70% sigue siendo maíz. Muchas veces tener que andar entrando, con esto les estoy diciendo que en general hay más crackers de maíz que de sorgo, muchas veces pensar en que el contratista cuando llega de un campo al otro tiene que andar pasando crackers de maíz o sorgo, a veces es difícil ese tipo de, digamos, de cambio de cracker, porque esto es una cosa que es relativamente pesada, pesa 400 kilos, está en un lugar incómodo de la máquina, sacarlo y ponerlo, no es una tarea fácil, tener que andar cambiando de uno a otro tampoco es tarea fácil. La realidad es que las empresas han trabajado bastante en el mundo y eso ya están tratando de resolverlo. Siempre cuando hablamos de procesamiento de granos, es bueno tener presente, digamos, algunos trabajos que hay en relación al uso de granos enteros en alimentación de rumiantes, digamos, recordando que en general estamos trabajando con granos que están por debajo de 8 milímetros, ni hablar que, digamos, dependiendo de cómo haya influenciado el clima sobre ese cultivo, el nivel de fertilidad, etcétera, esos granos pueden ser aún más chicos también, y sabemos, digamos, que en la medida que los animales aumentan su edad, en general lo que tiende a ver es un mayor pasaje de alimentos del tracto del rumen hacia el tracto digestivo posterior, y eso lo que termina haciendo en general es reduce las chances de que ese grano sea rumiado, y por ende en la medida que aumenta la edad, en general lo que se ve son más pérdidas de granos enteros en materia fecal. Y ni hablar lo que muestra esta gráfica, que es cuando más fibra hay en las dietas, en general el pasaje de alimentos o la pérdida de granos por excreción es mayor, los granos tienden a irse hacia abajo y pasar. Si bien estos son datos de granos enteros, secos, en dietas de corral, un poco la idea mía es ilustrar el concepto. Y creo que ayer se habló bastante, aparentemente, de la importancia del procesamiento de granos sobre la utilización o el aprovechamiento del almidón. Entonces, si el objetivo es mirar, digamos, un silaje de planta entera desde el punto de vista del aporte de nutrientes, como yo le dije, quizás uno debería pensar en tamaños de picados un poco más moderados que busquen facilitarle el trabajo al cracker para lograr una mayor exposición del almidón de esos granos. Y que cuando uno zarandee, digamos, una muestra de maíz o de sorgo, uno trate de lograr que gran parte de ese material esté, digamos, prácticamente desde la segunda bandeja hacia atrás. Y prácticamente nada en la bandeja superior. Eso, digamos, lo que nos permitiría, imagínense que yo en esa primera imagen que les mostré, les decía que la planta entera pasa entre los dos crackers. Con lo cual, cuanto mayor sea el tamaño de picado, la resistencia al acercamiento de los rodillos es mayor. Por ende, si un grano pasa al lado de un tamaño de picado grande, difícilmente los rodillos se acerquen y lo lesionen. Entonces, cuando más chico yo pico, tengo más chances de que los rodillos se acerquen y lesionen los granos. Entonces, por eso uno no le puede pedir cosas opuestas a la máquina. No puedo pretender un tamaño de picado grande porque estoy buscando una fibra larga en un silo. Y por otro lado, pretender un buen procesamiento de granos. El maíz quizás es más fácil porque el grano es más grande. Deberíamos trabajar en un picado en torno a los 12, 15 milímetros. Y usando un cracker no deberíamos tener problema, independientemente de la madurez del grano, siempre se aconseja que cuanto más maduro, mayor debería ser la intensidad del cracker. Pero en sorgo hay que trabajar en picados finos si queremos procesar granos. Si no, obviamente va a ser imposible. Cuando hablamos de picados finos estamos hablando de 7, 8 milímetros. Lo que es medio sensible el puntero. Lo que nunca debe suceder es esto. Ayer creo que estuvieron viendo algo del tema de granos enteros en bosta. La verdad que es complicado cuando uno trabaja con silo de maíz ni hablar cuando uno trabaja con sorgos. Que en general son granos que tienen una cutícula muy dura que se llama pericarpio, dentro de la cual está el endosperma corneo y el endosperma arinoso. O sea, en ambos casos con una combinación bastante compleja entre proteínas que están interrelacionadas con lo que son gránulos de almidón que hacen que esto sea una cosa media difícil de digerir si no es lesionado físicamente para que las bacterias puedan acceder a esos endospermas. Entonces es muy normal ver, digamos, cuando se usan dietas basadas en silajes, digamos, este tipo de situaciones. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de Venezuela en donde se ven dietas en este tipo de animales, dietas basadas en silos de sorbo en donde se ven granos con problemas de procesamiento. Y obviamente las bostas son bastante evidentes. Lo mismo vemos en este caso en Bolivia, en donde vemos dietas basadas en animales en recría, en silos de sorbo, con este estado de procesamiento de grano. Fíjense, prácticamente el grano está sin procesar. Y donde vemos en general gran parte de ese grano entero en bosta. Y también pasa en Argentina, en donde en muchos casos, hoy sabemos que la lechería hace un uso intensivo de silaje en el momento del año en que el pasto no crece. Y cuando ese grano no tiene buen procesamiento, como muestra esta imagen, en general vemos bastante grano, digamos, sin digerir en materia fecal. Entonces, el objetivo de trabajar con materiales de buena relación granoplante y demás es que tratemos de cosechar todos esos nutrientes con producción. Y para eso el grano tiene que tener un nivel de procesamiento mínimo. Por suerte, digamos, las empresas van trabajando acorde a la necesidad del productor y en el mundo ya hay, hoy, disponible lo que llaman crackers multigranos, que lo que nos permitirían es procesar granos de diferentes granulometrías sin tener que andar cambiando de uno a otro. Esto ya está disponible. Y la verdad que cuando uno mira qué es lo que hacen las empresas al respecto, se está trabajando seriamente en el tema. O sea, realmente el tema de procesamiento grano es un tema que está en discusión en todos los ambientes que uno escuche hablar de silaje en el mundo. Y la verdad que esta ha sido un poco la evolución de los crackers y hoy ya se está pensando en este tipo de sistemas de rodillos que nos permitirían, si esto yo lo estiro en una línea, en definitiva lo que tengo es más superficie de contacto del material con ese cracker. Cuesta ver las diferencias entre toda la línea de maquinarias que uno puede ver en el mercado. Esto es una reunión que el año pasado estuve en California, en donde lo que se ve es toda la línea de maquinarias que el mercado norteamericano utiliza para ensilado. Y la verdad que cuando uno ve el tipo de material que entregan todas esas máquinas, digamos, separado con separador de partículas y demás, uno ve en general muy buena homogeneidad en el tamaño de partículas y grano procesado en todos los casos. O sea, la tecnología está. Lo que hay que hacer es aplicarla adecuadamente donde sea necesaria. Resumiendo un poco, y yo con esto de reducir costos, maximizar ingresos, traté de hacer un paralelismo de lo que uno podría ahorrarse y cuánto representaría eso si controláramos un poco cada una de estas etapas de las cuales voy a hablar. Entonces supongamos que tenemos una hectárea en promedio de maíz o sorgo de 40 toneladas, la verdad que eso no debería ser muy difícil de lograr en Argentina. Y eso podríamos decir que es un material que está rindiendo unas 6 toneladas de grano. Cuando yo no me encargo de procesar el grano y esos granos quedan enteros, y esto hablando de un promedio de maíz o sorgo, uno podría decir que al menos, digamos, por lo menos el 50% debería quedar ahí con un problema de digestión. Y el 50% de 6 toneladas son 3 toneladas. Si yo pudiera transformar en leche esas 3 toneladas, tomando conversiones, digamos, razonables, uno podría decir que esos 3.000 kilos me permitirían hacer unos 3.000 litros de leche, que a 2.05 pesos quizás hoy está algo más, digamos, estamos hablando de 6.000 pesos, que eso es el 108% del costo que hoy tenemos para hacer una hectárea de maíz, desde que alquilamos el lote hasta que tenemos el silo listo para usar. Yo esto lo pongo así, un poco, ustedes me podrán decir, 50% es mucho. Bueno, sacá la cuenta con 30, con 20, con lo que quieras. Un poco la idea es que muchas veces no ni consideramos, digamos, el tema del grano que estamos perdiendo en cada hectárea de ensilada. Total, lo ponemos en el comedor con un concentrado. Y la verdad que eso representa un montón de plata. Y en carne, tomando, digamos, una conversión también razonable, podríamos hablar de unos 325 kilos de carne, que eso equivale hoy al 57% del costo de hacer una hectárea de maíz o sorbo y tenerla lista para usar. Estamos hablando de ponerle un valor a la tierra cuando lo sembramos hasta tener el silo listo para usar. Recuerden esos dos números. El otro punto sobre el cual les dije que me parece que hay que trabajar seriamente en el país y forma parte de ese trabajo de relevamiento que hemos hecho últimamente, tiene que ver con el sellado de los hilos. ¿Qué es lo que se ve en el mundo? Todo. En general lo que se ve son neumáticos en superficie y tierra, digamos, alrededor. Y eso, la verdad, en general es lo más barato para tapar bien un silo. La realidad es que lo que sucede cuando tapamos mal o no tapamos es que el aire toma contacto, digamos, con el material. Eso permite que desarrollen levaduras, que se comen el ácido láctico que tanto nos esforzamos por producir para que el pH baje y se estabilice el silo. Los pH suben, desarrollan hongos y microorganismos aeróbicos y ahí empieza el deterioro ese que vemos debajo de la capa plástica muchas veces o en superficie cuando ni siquiera a veces se tapa que termina generando pérdidas más que importantes. Tapar mal o no tapar, lo que está en juego es esto. Y esto en realidad, como oía alguien decirlo por ahí, es la ceniza que queda del cigarrillo que se fumó alguien. O sea, si bien acá tenemos una pérdida en superficie más evidente, también tenemos algo que tiene otro color que el resto. Bueno, esto en realidad es una concentración de cenizas producto de que la materia orgánica expuesta al aire por lo que se conoce como fenómeno de chimenea en un silo sin tapar, se perdió. Y esto lo que termina pasando es que este silo, el día que se terminó quizás tenía esta altura y luego de 6 meses bajó a esta altura. En realidad lo que pasó es que consumió parte de esa materia orgánica expuesta y de esa forma vemos que los hilos bajan en altura y tenemos todo ese material expuesto en juego, cuando tapamos mal o incluso no tapamos. Entonces, sobre eso hicimos un relevamiento en Argentina, pero primero les voy a contar un poquito qué hay de información al respecto. Hay un viejo trabajo del año 95 que nos habla de pérdidas entre no tapar y tapar en superficie que van de 67 en el caso de no tapar al 15% en el caso tapado, esos son datos viejos publicados en la Universidad de Kansas, en los 90 centímetros superiores de un silo. La diferencia de eso es, digamos, alrededor del 40 y pico por ciento, que es un montón. Otro trabajo también un poco más nuevo quizás de Holmes y Bolsen, publicado en lo que se llama International Sailies Conference, muestran, digamos, pérdidas en los 91 centímetros superficiales que en general exceden el 30% del material expuesto en encilados de maíz. Trabajo presentado el año pasado en Finlandia, también en la misma conferencia internacional, muestran, digamos, pérdidas de la materia orgánica que van del 27 al 35%, independientemente del tipo de cobertura. En este trabajo evaluaron diferentes tipos de coberturas y en general encontraron ese rango de pérdidas. Y el último trabajo hecho por un grupo de investigadores italiano durante 5 años consecutivos en 107 silajes, 107 establecimientos, reportan pérdidas del 41% con tapados convencionales, usando plásticos de 200 micrones, contra alrededor del 10% cuando se usan Oxygen Barrier Films. Estos son plásticos o una nueva generación de plásticos totalmente impermeable al oxígeno, que lo que permitirían es realmente la no difusión de oxígeno en la superficie. Entonces, un poco la idea nuestra fue poner esto en evidencia en Argentina, porque es algo de lo que todos hablábamos, seguimos viendo silos sin tapar y demás, y la verdad que se mide bastante poco. Y un poco el trabajo tuvo por objetivo evaluar pérdidas superficiales en silo de maíz, con la participación de estas instituciones. Básicamente lo que hicimos fue cuantificar esas pérdidas usando la siguiente metodología. Se trabajaron sobre 50 silos pisados de maíz distribuidos en Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos. Tomamos 3 sumuestras de superficie, entre los 50 centímetros superficiales, y 3 en el corazón del silo o centro, como lo llame yo, para así obtener dos muestras compuestas. Sobre las mismas, digamos, sobre el momento de tomar la muestra se estimó la compactación tanto en superficie como en profundidad y se hizo la separación de muestras que ya les mostré. Y las muestras fueron sometidas a diferentes análisis de calidad, en general realizadas en el laboratorio de Intavalcarce, y fueron analizadas con una metodología estadística puntual. Algunas imágenes de lo que hicimos, en cuanto a la toma de muestras, la separación de la muestra, el trabajo de separación, etc. Y estas son algunas imágenes de los silos que muestramos. En realidad todas, ¿no? O sea, este es el primero y así sucesivamente. Fíjense un poco las imágenes y traten de retener todas las imágenes en las que vean este tipo de sistema de extracción, ¿no? En donde se ve que uno arranca por un lado y va avanzando, 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 hasta que llega a comer toda la cara, ¿no? Quizás todo este proceso, como se consultó en algunos lugares, tarde no menos de tres días y hasta una semana en algunos casos para comerse de una punta a la otra, ¿no? Retengan esas imágenes, ¿no? Otro caso, fíjense, digamos, de los silos muestreados, ¿no? El segundo grupo de silos y el tercer grupo de silos, en donde ya este último directamente tenía vida propia y no se muestrió, digamos. Se decidió no muestrarlo. La realidad es que los resultados que obtuvimos fueron los siguientes. Cuando uno se concentra en lo que pasa en superficie versus lo que pasa en profundidad, en general encontramos algo parecido a lo que reporta la bibliografía mundial, o sea que no estamos exentos a lo que pasa en el mundo. Y si nos concentramos, digamos, en lo que realmente me importa, mostrar es que lo que encontramos fue en superficie, en general menos materia orgánica, más cenizas, y en general eso tiene que ver con mayores pH, es producto de esa oxigenación y pérdida de la estabilidad aeróbica, en relación a lo que encontramos en profundidad, en donde había en general más materia orgánica, obviamente menos cenizas y menor pH. También es interesante mostrar que hay mucho más variabilidad en lo que vimos en superficie que en lo que vimos en profundidad, que en general son datos más acotados, y esto, para que tengan una idea, el promedio de días desde que se enciló, sobre el cual muestramos, fueron 145, pero muestramos silos a los 44 días de que se terminó de encilar y silos a los 488 días de encilado. Porque siempre hay una idea de que en la medida que pasa el tiempo, digamos, es como que las pérdidas deberían ser mayores, y eso vamos a ver que, digamos, por lo menos acá con esta variabilidad no fue tan así. Cuando evaluamos la compactación, tanto en superficie como en profundidad, en general vimos buenas compactaciones, pero obviamente, como era de esperar, la superficie, tanto en kilos de materia verde por metro cúbico, de materia seca o de materia orgánica, fue menor en superficie en relación a lo que encontramos en profundidad. Estamos hablando en todos estos casos de silos bankers, de 3 metros 70 a altura media, o sea, las compactaciones en general son buenas, digamos. Y esas fueron obtenidas utilizando un calador de sección conocida que se metió 50 centímetros dentro de la cara, por lo cual nosotros lo que teníamos era el volumen del cilindro y del material que sacábamos se pesaba y obviamente se llevaba a kilos por metro cúbico. Y acá está un poco el dato de separación de partículas que les mostré, en donde no hubo diferencia entre superficie y profundidad. ¿Por qué yo quería hacer esto también? Porque en realidad una herramienta paliativa para lograr quizás menor oxígeno y pérdidas superficiales puede tener que ver con tratar de que el material que entre en superficie se pique un poco más fino que lo que entró en el resto del silo. Entonces, a igual capacidad de compactación vamos a lograr mejor compactación, digamos, menos oxígeno presente y por ende deberíamos tener al menos una reducción en las pérdidas. Entonces eso sería una medida paliativa. Cuando relacionamos los días desde el encilado, lo que les decía recién, con las pérdidas de materia orgánica no encontramos relación. O sea, uno podría esperar, digamos, si bien uno ve una línea hacia abajo, en realidad esto es una nube de puntos que no dice nada, o sea, no hay relación entre las variables. Ni tampoco encontramos relación, al menos dentro de estos rangos de compactaciones, entre lo que es compactación y pérdidas. También una nube de puntos, con lo cual las pérdidas tienen que ver con otra cosa. Y en general, les podríamos decir después de todo lo que vimos, que tienen que ver más con un tema de tapados y desproligidades en ese punto que con un tema de compactación. Y no solo de tapado, sino también de destapado. En muchos casos los hilos estaban bien tapados, pero ¿qué hacían? Destapaban el hilo que iban a usar durante una semana. Entonces ahí en realidad todo lo que habíamos ganado por haber hecho las cosas bien, nos estamos perdiendo en la fase de extracción. Cuando tratamos de estimar las pérdidas superficiales dentro de los 50 centímetros, vimos que en 50 centímetros teníamos del promedio de los bánkers muestreados de 3,70 metros de altura, 1.398 metros cúbicos expuestos de superficie, estas son medidas reales de todos los hilos, es el promedio de todos los hilos que medimos. Ahí había 290 toneladas de materia orgánica expuestas y de eso las pérdidas alcanzaron alrededor del 24%. O sea que estamos hablando que en el promedio de los 50 hilos estábamos perdiendo alrededor de 69 toneladas de materia orgánica que obviamente nunca van a terminar siendo ni carne ni leche. Siguiendo el mismo razonamiento de un sorgo maíz que produce 40 toneladas por hectárea, con los niveles de materia orgánica que normalmente tenemos, estamos hablando que esto son unas 13 toneladas de materia orgánica. Si de eso el 20% está expuesto y de eso perdemos el 24%, como muestra esto, en realidad estamos hablando que hay 624 kilos de materia orgánica por cada hectárea que encilamos que nunca van a ser carne o leche. Si lo pudiéramos transformar eso en carne o leche, en leche sería el 24% del costo de hacer una hectárea de maíz o sorgo listo para usar y en carne sería el 14% del costo de hacer una hectárea de maíz o sorgo listo para usar. Retengan ese número como los que les pedí el anterior, como les dije recién, de nada sirve tapar bien y sellar si luego destapamos más del silo que vamos a usar diariamente. O sea, las pérdidas que después tenemos, producto de ir más rápido con el plástico que con la cara expuesta, son más que importantes. Eso pasa no solamente acá, pasa en California, este es un silo en donde el productor se gasta un montón de plata en hacer las cosas bien, incluido esto que muestro con la mano, que es lo que se llama Oxygen Barrier Film, esos plásticos totalmente impermeables al oxígeno que se ponen debajo de la manta plástica en ese caso, y cuando se ve lo que hacen es que destapan más de lo que van a usar, fíjense toda esa pérdida en superficie. La van sacando antes de darle comida a las vacas, pero la realidad es que la pérdida ya está, y no tiene sentido que esté, porque en realidad mientras el plástico estaba al borde del silo este, no había ninguna pérdida. Entonces ese es un tema que me parece más que importante a tener en presente. La manta tiene que avanzar al ras del silo y junto con el silo, para básicamente reducirlo. Y tenemos que tratar de ponerle peso en ese frente, lo suficientemente importante para que realmente no haya posibilidades de circulación de aire debajo de esa manta. Todo con criterio sirve, como muestran estas imágenes, la realidad es que desde ladrillos en Centroamérica, digamos, carbonato de calcio conchilla en la costa atlántica, sabemos que el calcio es algo que le falta bastante a los hilos de maíz y sorgo, por lo cual si esto se cae y contamina con la cara no sería un gran problema. Oxygen Barrier Films o como en este caso selladores de superficie, todo sirve. Esto lo hemos usado bastante, en realidad es un ácido, en realidad es un ácido orgánico que lo que busca es frenar el desarrollo de estas levaduras que son el primer eslabón de la cadena del deterioro y de esa forma, utilizando ese dipropionato de amonio, uno puede lograr mejorar, básicamente, o reducir las pérdidas en superficie producto de alguna desprolijidad en el tapado. En muchos lugares se usa como un seguro y la verdad que no es una cosa demasiado costosa. ¿Se acuerdan que les dije, retengan visualmente esas imágenes en donde ven ese sistema de extracción? Bueno, yo acá traté de ponerlas todas en una sola transparencia y fíjense la cantidad de hilos manejados de esta forma. Bueno, este además sin tapar, pero fíjense, o sea, avanzando de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, perdón, acá lo mismo, acá lo mismo, o sea, caras en donde quizás para llegar desde acá hasta acá se tarda una semana, fíjense este sistema de extracción, en todos lados se repite. Y la verdad que, digamos, uno ve esto y le hace acordar, digamos, a imágenes típicas, por ejemplo, de Estados Unidos, de Wisconsin, de California. Y cuando uno va a esos lugares que en general uno asocia que si necesito información sobre determinada temática y silaje en particular, qué bueno sería poder visitar ese tipo de cosas, en muchos lugares uno consulta y dice, ¿por qué lo haces así? Y no, porque lo vi en California, como si California fuera el ejemplo de todo lo que se hace bien. Y cuando uno va a California y habla con los productores, los productores te dicen, mira, Leandro acá, dice las inversiones son grandes, dice los hilos son grandes y los problemas son más grandes, digamos. Con lo cual, digamos, no es ejemplo de nada, ¿no? Porque este es el típico manejo californiano que uno ve. ¿Qué es lo que pasa cuando uno maneja los hilos así? En realidad lo que pasa es que gran parte del esfuerzo que pusimos en hacer todo bien hasta ese momento de la extracción lo terminamos perdiendo por exposición al aire y esa calidad nunca va a llegar al comedero. En eso veníamos trabajando ya hace un tiempo, un grupo de contratistas de la Cámara de Contratistas me dice, ¿cómo podemos hacer para poner en evidencia que lo que nosotros estamos haciendo en cuanto al trabajo es un buen servicio, que los productores hacen bien las cosas en términos de cultivo y demás, pero en realidad todo se pierde. El día que nos fuimos del campo todo el mundo se relajó como que se terminaron los problemas y la verdad que el silo que termina llegando al comedero es basura. Bueno, hagamos un trabajo de relevamiento, digamos, evaluando desde lo que hay almacenado un metro dentro de la cara de los hilos, bánker o bolsa, y lo que termina llegando al comedero. Bueno, ese trabajo lo hicimos, lo presentamos en el año 2010 en Denver, en Colorado, y lo que se puede resumir con esta gráfica que surgió de ese trabajo es que desde la profundidad de los hilos muestreados, pasando por la cara y hasta llegar al comedero, lo que se perde linealmente es digestibilidad y en general lo que aumenta es el pH. Esto simplemente lo que muestra es exposición al aire, no es otra cosa que eso y gran parte de esa calidad nunca termina el comedero. Me acuerdo que yo después de acá me fui a California a hacer unas auditorías y justo estaba con un productor hablando y él me decía, bueno, las vacas mías están con niveles así y demás, y estábamos hablando, ¿cuáles son los ingredientes de su dieta? Bueno, esto, esto y esto, y le pregunto, ¿y el silo de maíz? No, el silo de maíz es buenísimo, dice, tiene mil kilos de materia verde por metro cúbico. Automáticamente le salió a decirme la compactación cuando le pregunté. Y la verdad que lo fuimos a ver y sí, realmente, yo cuando no puedo meter la uña en la cara de un silo hay más de mil kilos de materia verde por metro cúbico, obviamente ejerciendo cierta presión, ¿no? Pero ¿cuál era el problema? El problema es que tenía un sobredimensionamiento de la cara para el avance diario. Entonces, por más que tenga mil kilos de materia verde por metro cúbico, si vos no avanzás por día lo que tenés que avanzar, lo que se expone al aire a diario lo vas a perder, a partir de las 24 horas estás perdiendo. ¿Cuánto tardaba él? En general 72 horas. O sea, todo el silo que llegaba al comedero ya tenía 72 horas de exposición al aire. Conclusión, terminaba llegando al comedero algo muy diferente a lo que realmente tenía almacenado. Entonces, su problema no era compactación, su problema era manejo de la extracción. Y hubo un trabajo muy bueno, justamente presentado en ese congreso también, por la gente de Pensilvania, que mostraba una gran nube de puntos cuando relacionaban compactación con pérdidas de materia seca en silo de maíz, en donde la compactación solo explicaba el 18% de las pérdidas que se sucedían. Con lo cual hay un 82% de otras variables que son tan o más importantes que la compactación aislada en reducir las pérdidas en un silaje de maíz. Por ejemplo, un avance adecuado a la hora de la extracción. Cabe aclarar que este trabajo, cuando yo le pedí a los contratistas que elijamos los productores, les pedí, elijan exclusivamente a los productores que a sus ojos hacen las cosas bien y que todos los hilos estén tapados. Los hilos aéreos, los hilos bolsa obviamente están en la bolsa. Y eso es lo que se muestrió. Así que imagínense que acá no está todo el grupo de productores que no tapan y que a la vista uno ve cosas complicadas. Con lo cual, estas pérdidas que acá están en torno a los 3 puntos de digestibilidad, imagínense lo que deben ser cuando uno ve ya visualmente esos horrores. Después de este relevamiento, salimos a un poco capacitar a los productores que habían participado del mismo. Este es un caso, lo visitamos el 30 de septiembre del 2010, manejaba el silo al estilo californiano, ¿por qué? Porque lo había visto en California, digamos. Entonces tardaba 72 horas en llegar. O sea, cada vez que sacaba silo, eso ya tenía 72 horas de exposición al aire. ¿Qué hicimos? Le dijimos, no, usted tiene que cambiar, porque pasa esto, esto y esto. En realidad la misma pala puso una fresa y digamos que la tenía encima en el campo y no la usaba. Entonces lo que se encargaron es de empezar a bajar el silo total. En vez de avanzar 1,50 de la cara en 3 tercios, avanzaban 50 centímetros de toda la cara por día. Y una vez que desboronaban los 50 centímetros, cambiaban la fresa por la pala y juntaban. Fíjense 11 meses después cómo es la foto del mismo bánker. O sea, en realidad, como dice acá, si nos ocupamos los productores aprenden. Nadie hace las cosas de una forma porque le interesa perder o dejar de ganar. Y muchos cuando ven esta imagen dicen, sí, claro, mecanizando es todo fácil. Si tenés mecanización, es todo fácil. La realidad que también se puede hacer a pulmón, digamos, como se hace al sur de Chile. Este hombre saca silo de maíz todos los días de su vida para mil vacas en Ordeñe, al sur de Santiago. Así maneja la cara de su silo. Estas son dos fotos, ¿no? Pero él lo que hace es un cuadrado y sobre ahí trabaja. Un cuadrado de 2,10 metros. Y trabaja en 3 tercios. En definitiva, estaba teniendo el mismo problema que en la foto anterior. O sea, el silo que está sacando, por más prolijo que sea, tiene 72 horas de exposición al aire. ¿Qué es lo que yo le sugerí? En vez de meterse, hacer un escalón tan grande, digamos, métase solo 70 centímetros de la cara y saque toda la lonja, 70 centímetros de punta a punta, pero manéjelo así, que la verdad que es la mejor cara expuesta que he visto, digamos, alguna vez, ¿no? Pero bueno, o también, obviamente, cuando uno hace algún tipo de metodología en campos de menor estructura, como puede ser el uso en autoconsumo, realmente si uno tiene claro el avance diario que debe tener, tanto en un sistema de bolsa o en un sistema de silos pisados, realmente también funciona bien el sistema. Todo depende de la planificación entre el tamaño de la cara y el avance diario. Seguimos trabajando en el tema y dijimos, bueno, la verdad que está bien, digamos, uno le muestra al productor esta información y demás, el productor empieza a cambiar, pero la realidad es que en muchos casos sería bueno tener alguna metodología que in situ nos permita, en el mismo momento que uno está ahí, decirle al productor, mira, tenés este problema, vas a tener que empezar a trabajar en resolverlo. Bueno, una metodología que se empezó a utilizar en el mundo hace un par de años es el uso de la termografía. La termografía lo que permite es captar la radiación infrarroja con cámaras termográficas que emiten diferentes cosas. Por ejemplo, la cara de un silo. Entonces lo que nosotros hicimos, digamos, para no ir a mostrar fotitos de colores y hablar sobre los colores y el espectro y la longitud de onda, digamos, fue tratar de relacionar la imagen termográfica de las caras de los hilos con la calidad real de lo que estábamos viendo. Entonces lo que hicimos fue identificar áreas frías y calientes en la cara de los hilos y sobre esas áreas frías y calientes nos metimos dentro de la cara, ¿no? Tanto en superficie, 50 centímetros superficiales, como en profundidad, entre 50 centímetros y un metro. Y lo que encontramos, básicamente, si nos vamos a lo que es la degradabilidad o digestibilidad como variable que engloba todos los parámetros de calidad, es que en general, digamos, en las áreas calientes en relación a las frías, tanto en superficie como en profundidad, había pérdidas en digestibilidad más que interesantes, digamos. Que en promedio, digamos, donde están los asteriscos son donde encontramos diferencias, que en promedio, digamos, entre frío y caliente, estamos en 3,9 puntos en degradabilidad de la materia seca. 3,9 puntos con una diferencia térmica de 14 grados entre los fríos y los calientes en el promedio de todas las situaciones evaluadas. ¿Y por qué hicimos superficie y profundidad? Porque en general esta metodología tiene la limitante que solo permite leer superficie. Entonces, muchas veces lo que uno ve en superficie está influenciado por lo que pasa afuera, ¿no? Entonces, a veces ese cambio térmico, dependiendo en el horario del día y en la época del año que uno lo haga, puede verse más o menos fácilmente reflejado, ¿no? Por eso era importante ver superficie y profundidad. O sea, uno puede haber perdido toda la calidad de la superficie, pero en realidad, digamos, afuera tenemos un grado bajo cero, la cara del silo se enfrió, hago la termografía y no veo nada. ¿Está bien? Pero la calidad ya se perdió. Eso es importante aclararlo. Entonces, cuando, digamos, con esta información validada salimos a hacer monitoreos, este es un caso en California, típico manejo californiano, yo cuando me puse de costado para hacer la termografía en ese tipo de silo, en donde se avanzaba en tres tercios diarios, o sea, esto ya tenía 72 horas de exposición al aire, fíjense lo que muestra la imagen termográfica. O sea, hasta donde el aire penetra, digamos, se producen cambios por exposición, que me están mostrando que acá hay más de 20 grados de diferencia con la parte interior. O sea, imagínense si con 14 se pierden 3 puntos en digestibilidad, 3,9 como mostraba yo, con más de 20, realmente las pérdidas son mayores, ¿no? Y cuando uno ya ve hongos, digamos, en la superficie expuesta, como muestra este trabajo estos autores italianos, en realidad los hongos visibles me están indicando que ya hay más de 5 unidades formadoras de colonia por gramo de silaje, y de ahí en adelante las pérdidas de la materia seca expuesta se hacen exponenciales, llegando a ser prácticamente totales. Entonces un silo que era óptimo, que podría haber llegado al comedero como tal, termina siendo basura porque todo lo que tenía en términos de calidad se consumió en la cara antes de que llegue al comedero. Vale la pena hacer algunos comentarios aclaratorios sobre el tema de la termografía, porque uno escucha, digamos, por ahí, digamos que ya están algunos productores empezando a disponer de la tecnología y demás, entonces, digamos, como me dijo un productor americano, yo hace 3 años que tengo esto, un técnico americano, cuando yo fui a presentar ese trabajo en Arizona el año pasado, y me dijo, yo, dice, hace 2 años que tengo la máquina esta, dice, la verdad que lo único que he hecho es mostrar fotitos de colores, dice, esto es lo que necesitaba para relacionar lo que me muestra la imagen termográfica con la calidad real de lo que estoy viendo, digamos, que es un poco lo que hicimos nosotros antes de empezar a trabajar con esto. Cuando uno, digamos, ¿para qué me sirvió un poco trabajar en termografía? Para darme cuenta de que el silo es como si fuera un organismo viviente, digamos, que toma temperatura del medio y cede temperatura al medio a una tasa distinta en la que los cambios térmicos en el medio suceden. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Si yo voy a mostrar un silo en invierno que se encargó de tomar sol todo el verano y temperatura del ambiente, ¿qué es lo que voy a encontrarme? Probablemente cuando haga la termografía, en la cara expuesta, me voy a encontrar un silo frío, como les decía, digamos, porque está influenciado por el medio. Pero cuando saco, me voy a encontrar un silo que tiene más temperatura que el promedio del ambiente. ¿Por qué? Porque el silo está cediendo temperatura al ambiente, digamos, que tomó durante los meses cálidos. Cuando el muestreo es al revés, yo me voy a muestrear en esta época, o a partir de noviembre, un silo que pasó todo el invierno, probablemente pase lo contrario. El silo tiene, digamos, mucho menos temperaturas que el ambiente, entonces yo me encuentro que el silo está muy frío en relación al ambiente. Entonces, ¿es bueno o es malo que esté frío o caliente? La verdad, dependiendo de la época del año, puede ser bueno o no, digamos. El punto es que si lo que es frío o caliente, como muestra esta imagen, acá está el silo removido y acá está el silo que todavía no se removió. Es así, la verdad, no me dice nada. Digamos. ¿Por qué? Porque esto probablemente lo único que está ilustrando es que acá, como saqué el material que se enfrió producto de exposición al aire, en definitiva, lo que estoy teniendo es que toda la masa del silo tiene una temperatura homogénea que la está cediendo al ambiente. Y eso no es malo, no es un problema eso, como he escuchado por ahí, digamos. El problema sería encontrar un silo como estos en donde uno hace una termografía y ve este tipo de cosas. En donde se ven zonas, digamos, con problemas de variación térmica, que pueden ser rojo o azule, amarillo o verde, o el color que se les ocurra. Ese es un silo con problema. El otro silo que tiene una temperatura homogénea porque pasó la fresa y me muestra la fotito de color, no me dice nada. Eso tiene que dar más que claro, digamos. Y es una cosa que simplemente uno la podría dilucidar con el sentido común. Pero bueno, se lo aclaro porque uno escucha a veces cosas y la verdad que me parece que este es el ambiente, digamos, para aclararlas. Un poco siguiendo el mismo concepto que en el caso anterior, cuando uno le trata de poner números a estas cosas, tomando siempre, partiendo de esos 40.000 kilos de materia verde, y si yo promedio los dos trabajos de monitoreo de pérdidas en calidad por exposición al aire, estoy hablando de que en el promedio de los hilos que estaban fríos o de los hilos muestrados en profundidad, teníamos casi 72 puntos de digestibilidad y el promedio de lo caliente o de lo que llegaba al comedero tenía 68,2. O sea, estamos hablando de 508 kilos de materia digestible que se pierden en el camino. Eso representa en plata, si lo transformamos en leche a precios actuales o en carne, alrededor de 27 o 24%, sea bolsa o bánker en el caso de leche y 15, 17% en el caso de carne, de la plata que ponemos en todo el proceso. Entonces, para finalizar, yo creo que el monitoreo nos permite reducir pérdidas y maximizar ingresos, no me cabe duda de eso. El procesamiento de granos, acuérdense, digamos, que no aprovechar quizás la mitad, usted me puede decir por ahí un poco exagerado, un poco menos, bueno, tomen el valor que quieran, digamos, porque yo les puedo asegurar que cuando uno ve ciertas cosas, la verdad que me hacen pensar en que hay más de la mitad, aparte hemos medido ciertas situaciones, digamos, o sea, haciendo digestión aparente al midón y aplicando ecuaciones muy precisas y hemos llegado a esas conclusiones. Uno habla de que el 108% del valor de una hectárea de maíz o sorbo lista para usar o el 57% es lo que uno puede resignar por no procesar granos. En cuanto al sellado, hablamos del 24%, en el caso de lechería y 14 en carne, lo que les mostré recién, en promedio 26% en leche y 16 en carne. O sea, lo que podemos ahorrarnos representaría el 158% del costo de una hectárea de silo lista para usar en producción de leche o el 87% del costo de una hectárea de silo listo para usar en carne. O sea, de cada hectárea que usamos bien y reducimos todas estas pérdidas, podemos ahorrarnos una y media en leche y casi una en carne, un montón. Por eso les digo que hay mucho, digamos, por trabajar en esta etapa de monitoreo y realmente me parecen cosas que son simples de ver, simples de evaluar y tenemos las herramientas necesarias para ello. Para finalizar, una frase de un productor amigo que él me dijo que él tenía una empresa que se dedicaba a vender maquinarias agrícolas y le iba bien y había gente que se dedicaba a vender maquinarias agrícolas y le iba mal. Yo me dedico a producir carne en Argentina y creo que me va relativamente bien. Hay gente que se ha dedicado al mismo negocio y no le ha ido tan bien. Carlos se dedica a organizar estos eventos y le ha ido bien en todos estos años, se ve y hay gente que se ha dedicado a lo mismo y no le ha ido tan bien. La realidad es que no hay actividades buenas o malas. El éxito depende de quienes las gerencian. Muchas gracias y bueno, si tienen alguna pregunta y tenemos tiempo, Carlos, las hacemos. Gracias.